Lote número 46 en la pista Son 7 novillas de vientre señores Ideales para el cruzamiento con Bramán Rojo Ah que buenas, pesadas a las 10 y 50 de la mañana 2.160 es el peso total de las novillas Llegaron de Cimitarra 309 kilogramos es el promedio Y 1.500.000 povos es la base 1.500.000 es la base por estas rojas Nubilla roja, nubilla roja buena 1.500.000 la base, 309 el promedio Lote 46